Hoy les voy a enseñar cómo es el correcto lavado de manos. Sacar reloj, anillos y pulseras. Abrimos la llave, mojamos nuestras manos, cerramos la llave con nuestro antebrazo y procedemos a aplicar jabón en forma abundante. Frotarse las palmas entre sí. Frotarse ambos dorsos de la mano con ambas palmas y la zona interdigital. Frotarse las palmas entre sí con los dedos entrelazados. Frotarse el dorso de los dedos con la mano opuesta. Frotarse ambos pulgares partiendo de la base en forma circular hasta la parte externa de ambas manos. Frotarse la punta de los dedos, la parte de las uñas en ambas palmas. Frotar nuestras muñecas, también giratoria. Enjuagar ambas manos con agua. Cerramos la llave con nuestro antebrazo y procedemos a sacar nuestras manos con toalla de papel desechable. Desechamos la toalla y ahora nuestras manos están limpias y seguras. Música Música Música